Le han deseado buena salud a mariquero. La verdad que sí. Desde ayer anda que el barco se balancea, dice. Sí. No podía navegar. Entonces, se viene a hacer un chequeo aquí mismo, aquí en el hospital, aquí con el médico. Con el médico de cabecera de todo el tiempo. José Roberto Cervantes Mejías. Fuerte abrazo para él. Ahorita dice que necesito unos buenos cuidados. Yo creo y me imagino por dónde va la cosa. Los desarreglos que se hacen de tanto comer, de todo. Pues bueno, compañero. Como todo el tiempo se los he dicho. Es hora legal. Con palencho graba. Yo como. Ahorita voy a comer él. Pues salud para todos por allá. Uno de los chefs más reconocidos alrededor del mundo es sin lugar a dudas el Ojitos de Mapache, mejor conocido como el marisquero. Con su salsa rompetruzas, ha enamorado a quien muerde las tostadas de ceviche y sus excelentes inventos culinarios que lo han llevado a ser alabado por chefs europeos. Ya establecidos en el viejo continente. La cuestión aquí es que por el hecho de sentirse feliz con tanto cariño que le da su público, la emoción y el agradecimiento lo ha llevado por caminos oscuros. Y lamentablemente le estaba dando por empinar el codo y devorarse más de cuatro consomés por día. Veamos la situación. La verdad que sí, yo les digo en esto que yo rompí unas reglas que traía allá en Tijuana. Me puse a tomar cerveza cuando tenía 11 meses sin tomar. Me ganó la emoción de tanta gente que nos visitaba, lo voy a decir así sinceramente. Y muy agradecido por toda la gente que fue a vernos, a saludarnos. Allá el John que el cuñado. Bueno, pues me puse a tomar, me puse a tomar cerveza donde yo ya no tomaba. Tomé dos, dos días a tomar, a tomar, a muchas cervezas. Descompensé mi cuerpo porque tenía 11 meses sin tomar. Me llamó a cuentas, pues, tanto alcohol que tomé. Tanto alcohol que tomé, lo reconozco. Si tú eres diabético y es todo eso, toma whisky y no tomes cerveza. El whisky no se da. No tomen nada. Si no quieras tomar, no tomen. No necesitas. Sí, no. No necesitas. Es bueno tomarse una copita. Una copita, dos, tres copitas. Moradicamente. Sí, exactamente. Pero la mera verdad, nos vamos de paso. Acá vamos a decir que cae. Exactamente. Vamos de paso. Y yo hice esos desarreglos, lo reconozco, lo digo. Y ahorita, pues, todavía camino, parece que el barco se va balanceando. Y le pregunto al médico si mañana me siento perfectamente y puedo salir. Mira, te recomiendo por la calor y todo. Mejor. Una buena recomendación. No excedan los límites de velocidad comiendo. Exactamente. Ni tomando. Como pudimos ver, la satisfacción de sentirse querido por el pueblo lo tiene en la cuerda floja. Y ahora es momento que el marisquero regrese a la agüita natural y la lechuga con limón. Para que por muchos años más nos continúa entreteniendo con su arte culinario y sus famosas frases. ¿Tú qué opinas? ¿Debería el marisquero empezar la dieta keto? ¿O debería seguir pegándole duro y macizo a los tacos de Kawamanta y Marley, sin sentir remordimiento? Deja abajo tus comentarios y no olvides suscribirte. Adiós. Adiós.